¿Qué tal su familia? Bienvenidos a otro nuevo video y este es un tutorial de cómo poner el Prince Doctor en tu guitarra ok, así que ya tenemos el aparatito aquí y lo que vas a necesitar es una pequeña regla obviamente para que midas que no te pasó la tu guitarra si está panzona, pues si le tienes que pegar y si no, pues no ocupa, ¿verdad? vas a ocupar una llave Allen o una llave L como ustedes lo conocen no sé, como lo conocen en sus... allá pues donde son ustedes donde no lo estén viendo vas a ocupar un taladro y dos brocas una broca va a ser chiquita y otra va a ser grande las medidas no me las sé exactamente pero yo creo que en la pantalla les voy a poner las medidas así que para que vayan guachando entonces vas a necesitar un taladro y vas a necesitar ya sea si tienes una cegueta un cortador, no sé como lo llaman ustedes un cuchillo que esté filoso para cortar la madera y lo midan, ¿ok? así que bueno vamos a empezar lo primero que vamos a tener que hacer es obviamente quitarle las cuerdas a tu guitarra y de ahí pasamos al siguiente paso aquí vengo desde abajo batallando y todo lo que tengo nada ha sido regalado siempre le he chingado pa' tener lo que he dorado aquí andamos al tirante saben que yo no me rajo bueno familia pues ya que terminamos de quitar las cuerdas ahora vamos a pasar a lo siguiente ¿ok? ya tenemos este rollo aquí voy a quitarle los huesitos a la guitarra ok, como este huesito está muy duro voy a tratar de ahí está, salió lo tuve que sacarlo con pinza no manches bueno ahí está los dos huesitos ya se los quitamos ¿ok? entonces vamos a pasar a lo siguiente la neta tengo miedo de vamos a ver si se bajó si se bajó no, oye, si pasó en esta onda ok entonces ahora lo que vamos a hacer se viene lo bueno se viene lo chido dijo el huesito comunica vamos a poner este jaleque ok lo que vamos a hacer ahorita es que ya que quitamos todo este rollo guache pos mi tarra esta panzona se embarazo vamos a medir con una regla de aquí a aquí y vamos a marcar y medio ok entonces aquí esta madre ni se ve mide aproximadamente seis y medio entonces seis y medio entonces lo vamos a dejar ya y obviamente vamos a ponerlo en la mera mitad y vamos a agarrar un lápiz y le vamos a rayar poquito más o menos ok estamos aquí ya le rayamos sale ok vamos a hacerlo otra vez aquí en medio para que no haya no haya pierde ahí está ok ya quedo ahí ok vamonos al paso siguiente ya que marcamos el puntito vamos a pasar al paso siguiente ok segundo paso tenemos que medir el bridge doctor y quede más o menos a la mitad ok guache estamos midiendo por ahí no se si alcanzan a ver ahí está el puntito ahí está y ahí está ok vamos al siguiente paso bueno familia la neta les tengo malas noticias les voy a ser honesto no pude poner esa madre no pude poner el bridge doctor me sentí capaz pero la neta los nervios no me ayudaron porque porque pues la neta son guitarras caras pues y si tenía muchos nervios y otra de que la neta no tenía las herramientas me faltaba una broca el hoyito que le hice a mi guitarra se lo hice la neta se lo hice pero quedó muy adentro pues quería como un poquito más afuera el hoyito entonces si me falló el cálculo ahí lo hice conscientemente de que podía pasar honestamente pero la otra opción que yo contemplaba es que el señor aquel me la puede arreglar pues o sea la voy a llevar el que le había yo mencionado que encontré un señor acá este de él me la puede arreglar y te hace pendientes porque en esta semana o en este mes la voy a llevar así que la neta si ustedes no se sienten capaces de hacer algo si lo compran mejor no lo hagan porque puede dañar su guitarra yo la mía no la dañe creo yo ya le hice el hoyo tiene el hoyo ahí en el puente pero hasta ahorita siento yo que no la dañe a no ser que el señor me diga sabes que pues si le hacemos otro hoyo se va a chingar se va a tronar lo que sea si me dice eso pues obviamente ya no se lo pongo y nomás le pongo las cuerdas padres y me quedo así con esa guitarra aunque no creo que vaya a tener consecuencias ¿verdad? cuando la conecte pero bueno ay wey miren hasta se me cayó el pinche plastiquito del bridge doctor aquí está pero si si no se sienten ustedes capaces de hacerlo y la neta no sabe mejor no toquen sus instrumentos porque la neta yo si me sentía capaz de hacerlo pero no tenía las herramientas adecuadas en las manos y iba yo bien pero me empezaron a traicionar los nervios y siento que ahí fue donde yo la cague pero pues bueno echando a perder se aprende igual para otra si lo intento hacer yo voy a ver como lo hace el señor y voy a ver que medidas toma como es que le hace para calcular donde va a ser el hoyo y todo ese rollo porque la neta se lo dice a los no a los tontos pero pues hubiera tomado mejor la recomendación que me dijo la chavalona mi esposa de que la hubiera hecho en la otra guitarra en la Yamaha o en la que en la que me gané una rifa pero ni modo pues es demasiado tarde ya no ya no hay nada que que remediar ahora lo único que falta es que llevarla con el señor a ver si mañana le he hecho una llamadita y le voy a preguntar que si me la tiene de un ratito a otro porque es fácil o sea esa madre se puede hacer en en que será en una hora media hora creo yo sabiendo porque es fácil honestamente es fácil pero no me sentí capacitado para hacerlo pues se mira fácil también pero los nervios si me chingaron entonces si el señor me dice que en dos o tres horas la tiene voy a hacer un video obviamente si me da chance y le voy a decir que explique como está el rollo así que pues lo repito si no se sienten capacitados no tocan esos instrumentos no le metan mano porque lo pueden dañar gracias a la mía no se dañó no está dañada ni nada pero pues tiene el hoyito ahí y pues ni pedo así que pues ya saben esta misión no era para nosotros ni pedo así que pues quise terminar el video para que ustedes vieran porque no me gusta como decirle oh si 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 que no si me entienden engañarlos o sea no gano nada con mentirles y mejor decirles la neta así que faltamos al tiro nos vemos en el próximo video y y Gracias.